Hola, mi nombre es Estefania Arellano, bienvenidos a otra cápsula de Más Energía, el día de hoy les voy a poner, les voy a ayudar a hacer un pequeño saludo al sol. En el yoga el saludo al sol es uno de los saludos más importantes ya que calientas de pies a cabeza y estiras de igual manera de cabeza a pies. Entonces vamos a comenzar primero a estirar todo el cuerpo y posteriormente les apoyo para que ustedes lo hagan en casa o donde puedan hacerlo en el jardín, en la cochera, en un cuarto, en la sala y ustedes estén cómodos para poder realizarlo. Es muy importante que tengan una toalla o un mat para este saludo al sol ya que nos podemos resbalar por algunas posturas que vamos a hacer. Entonces vamos a estirar nuestras manitas las vamos a colocar hacia enfrente, estiramos manita derecha y estiro brazo y lo llevo hacia arriba. Solamente unos segundos y cambio de lado. Asimismo me abrazo y estiro mis brazos hacia atrás llevando mi cabecita hacia atrás. Regreso, me abrazo. Asimismo giro mi espalda o mi torso a la derecha y cambio la izquierda. Llevo mis manos hacia el frente y bajo mi cabecita. Regreso, mi pierna izquierda la voy a llevar hacia el frente y voy a tocar con mi brazo izquierdo mi punta del pie izquierdo. Cambio lo mismo con la otra pierna. Estiro. Así como estoy estiro ambos pies y voy a colocar mis manitas en mis pies. Regreso, voy a colocar mis piernas junto a mi pecho. Voy a colocarme lo más recto posible como si me jalaran de arriba. Estiro mis brazos hacia el frente y mis brazos los voy a llevar un poquito al frente mientras doblo mis rodillas y las coloco del lado izquierdo o del lado derecho. Bajo despacio y voy a comenzar. Nos vamos a colocar primero parados, totalmente rectos. Esta es la primera postura, la postura de Tadasana o postura de la montaña. Así como estoy voy a inhalar, voy a exhalar, voy a llevar mis brazos hacia arriba y después voy a bajar mis brazos haciendo la postura de Tadasana o postura de la pinza. Así mismo voy a colocar mis manos atrás en mis pantorrillas y después hacia arriba haciendo la zancada con mi pierna derecha hacia el frente. Así me veo de frente, así me veo de lado. Así como estoy bajo cambio de pierna haciendo otra vez la zancada y llevando brazos hacia arriba. Ya que hice eso, lo que voy a hacer es bajar mis brazos y llevo mi pierna izquierda hacia atrás haciendo la postura de la tabla. Así como estoy hago la postura de perro viendo hacia abajo, vuelvo a colocarme en tabla y hago la postura de perro viendo hacia arriba. Regreso, voy a colocarme en cuatro puntos y voy a colocarme de nuevo en perro viendo hacia abajo y voy a brincar doblando mis piernas, brincando hacia mis pies. Voy a llevar mis brazos hacia arriba, hacia arriba, junto palmas, bajo y he terminado mi saludo al sol. Vamos a hacerlo como lo explique y por segunda vez. Inhalo, exhalo bajo uttanasana, inhalo, zancada guerrero, inhalo, regreso, zancada izquierda, inhalo, regreso, ahí me quedo unos segundos. Aquí lo que puedo hacer es bajar completamente y hacer tabla. Hago tabla, perro viendo hacia abajo, tabla, perro viendo hacia arriba. Aquí lo que puedo hacer es doblar mis pies, mis piernas y ya no colocarme en cuatro puntos. Voy hacia abajo, perro viendo hacia abajo. Y de aquí mismo ya nada más puedo dar un pequeño salto para llegar hasta mí y terminar. Bajo. Y así se termina el saludo al sol. Espero que te haya quedado clara esta explicación. Si no, puedes seguirnos dándole suscríbete. En los siguientes videos vamos a seguir explicando y voy a seguir explicando todo lo que conlleva la postura de guerrero, la postura de tadasana que vimos, la postura de la tabla, la postura de perro viendo hacia arriba y perro viendo hacia abajo, como la de uttanasana o postura de la pinza. Si quieres más tips y más detalles, síguenos y muchísimas gracias por acompañarme. Namaste.